Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llenaste a mí como la tentación llenando de ansiedad mi corazón yo no concebía como se quería y en tu mundo raro y por ti aprendí por eso te pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? yo no concebía como se quería y en tu mundo raro y por ti aprendí por eso te pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? por eso te pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? se vive sin ti? se vive sin ti? ¿por qué no me enseñaste no me enseñaste